¿Qué onda? Mi familia del internet, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video aquí en este canal de Spanglish Vlogs El día de hoy les traigo un videito un poquito más diferente Si ustedes no saben, yo creo que yo no se los he comentado en los vlogs Pero yo soy fanática de Netflix, me gusta ver películas en Netflix Especialmente me gustan ver películas como de Latinoamérica, como de México, de España Esos son mis movies favoritas, me encantan ver series Me encantan ver todo lo que tiene que ver con Latinoamérica Es mi genre, no sé cómo se dice en español Pero es el tipo de películas que me gustan ver a mí Por eso quise sentarme y hacerles un videito un poquito más diferente En estas películas que han sido mis favoritas para este mes de febrero Y así les quiero compartir y a lo mejor ustedes van a ir a verlas O les llama una la atención y la van a ver Es como una recomendación mía Muchas veces las películas o las series que voy a estar mencionando el día de hoy Las pueden encontrar en Netflix o en Hulu Si ustedes tienen sus suscripciones para Netflix y Hulu Ahí van a encontrar estas películas porque eso es todo lo que yo veo Netflix y Hulu Entonces para que no se haga súper largo este video Vamos a empezar con mis movies favoritas del mes de febrero Si ustedes les gustan estos tipos de videos y quieren ver más como para los siguientes meses Si quieren ver qué movies yo les recomiendo o qué es lo que estoy viendo yo Denle like al videito Entonces la primera es una serie Es la serie La Niña Ok Entonces yo siempre miraba esta serie que se me hacía Me salía en mis recomendaciones Y un día la presioné y no la pude parar de ver Yo creo que vi 86 capítulos como en una semana Porque está tan buena esta serie Esta serie viene siendo basada en Colombia Y viene siendo de una muchachita que se la robó la guerrilla Y ella creció en la guerrilla y después escapó de la guerrilla Y hizo su vida Le gustaba mucho como lo que tiene que ver con ser doctor Entonces ella quería estudiar para ser doctora Y quería cambiar su vida Pero mucha gente no la aceptaba porque estuvo en la guerrilla Es una serie muy muy buena Se la recomiendo Es mi número uno de estas recomendaciones Porque está súper buena esta serie Otra vez esa es La Niña La segunda Segunda Recomendación es la película No Manche Frida Esa película si salió en el cine Yo y la barba la tuvimos que ir a rentar en Redbox Porque no la ofrecen en Netflix o en Hulu Si la tienen en Amazon Prime pero la tienen que rentar Nosotros solo decidimos ir a rentarla en Redbox Y esta movie es una movie súper chistosa Hecha en México Y es de un prisionero que se sale Ya sale de la prisión Y quiere rescatar un dinero que él tiene escondido En un lugar Pero cuando él lo escondió ahí en ese lugar No sabía No había nada Entonces con el tiempo que él pasó que estuvo en la cárcel Hicieron una escuela Entonces él llegó Para rescatar su dinero de allí Y él tuvo que hacerse pasar como maestro Está súper chistosa la película Se les recomiendo Me encantó esa movie No les quiero decir tanto de la movie Porque les voy a quitar el chiste Para que ustedes vayan a ver la película Solo les voy a dar un poquito de De tickle tickle Para que ustedes vayan a ver la película Después la siguiente es la que se llama Don't Blame the Baby Esta está en Netflix Esta tiene título en inglés Pero es una película basada en México Y es de una muchacha Que acababa de quebrar con su novio O con su prometido Y fue a una fiesta Se emborrachó Y se embarazó Y después no sabía de quién era el niño Y tuvo que buscar al muchacho Y toda esa onda Está súper chistosa la película También me encantó La siguiente película No es película Es una serie Y no sé si ustedes han oído De esta serie Pero Es que Esta serie Estoy esperando que salga La siguiente Season Yo creo que es Season 4 Y la estoy esperando Porque ya sé que en España Ya pasó esta serie Se acaba de terminar Yo estuve Los estuve siguiendo En Instagram Y todo eso Porque yo estoy súper fanática De esta serie Es la serie de Velvet Y yo estoy súper enamorada De Miguel Yo lo quiero mucho Perdón La barba Pero Está súper sexy Este hombre Entonces Esta serie Está basada En España Y es una serie Que está Se basa En los tiempos De los 60's Y de una galería Velvet Así se llama La galería Donde venden vestidos Y todo eso Es una Es una serie Que tiene risa Que tiene romance Que tiene Todo odio Es una serie Súper 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 Emocionante Y ya quiero Que pongan La siguiente serie En Netflix Y están Todas las series En Netflix Las tienen todas Si las van a ver Por Hulu Van a ir por tiempo Y va un poquito Más atrasada Si las quieren ver Todas de un solo Váyanse a Netflix Que ahí está Pero sí Velvet 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 Vayan a verla Velvet Después la siguiente Se llama Buenos días Ramón Esta es otra película Basada En México Se me hace Y es un muchacho Que se llama Ramón Y Ramón Viene de una familia Súper pobre En México Y quiere cambiar Su vida Quiere mejorar Su vida Se va a Alemania Se me figura Que se va A Alemania A buscar Como que A una tía A un tío Allá Para mejorar Su vida Y cuando llega Allí Ya no encuentra La tía O al tío Y no sabe Qué hacer Y no sabe Qué hacer Con su vida Porque ya está Allá en Alemania So la película Se trata De él A su vida De México A Alemania Está súper Súper bonita Esa película Se las recomiendo Mucho A mí Y a la barba Nos encantó Esta fue una película Que ya tenía Tiempo que la vi Hace meses que la vi Pero siempre la sigo viendo Porque me encanta Esa película Y me encanta La historia Atrás De la película La última película Que les tengo Para recomendar Este Para este video Es la película Que se llama Cambio de Ruta Esa también Es una película Basada en México Y viene siendo Como en la área Del turismo Viene siendo Una película Que tiene que ver Con el turismo No sé si es Como en Cancún Pero es una área De allí Y la muchacha Ella ama Su trabajo Del turismo Es la mejor De Que hace su trabajo En esta película Y llegan unos Nuevos dueños Al hotel A la área Donde ella trabaja Y ella no quiere Aceptar los cambios Que ellos traen Y todo eso Ella se sale De esa compañía Y ella hace Su propio Tour De Viajes O algo así Es una movie Súper chistosa Y me encanta Esa película También Ya la he visto Como cinco veces Pero sí Me encanta Esa película Hice la súper Súper se las Recomiendo Todas estas movies Yo sé que les digo Que se las recomiendo Pero están Súper buenas Amigos Y me encantan Entonces amigos Eso fue todo Para este videíto Ojalá que les encantó Si les encantó Este tipo de videos En este canal Regálenme un like O déjenme saber Abajito En la caja De descripción Si les gusta Ver estos videos Y si quieren ver Más de estos Cada mes Y eso es todo Para el día de hoy Ojalá que les gustó Y nos miramos Para el próximo Video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!